los footswitch toppers de flama se los voy a mostrar para que vean más o menos cómo son y el tamaño real porque bueno a veces en las presentaciones que vemos online parecen un poquito más grande de lo que son primer detalle interesante del envase una bolsita de plástico pero es tipo ziploc entonces el tema es la medida para que tengan una idea hasta con el loguito mercado nacional argentino bueno equivale más o menos al tamaño de una moneda de un peso para quienes lo miren desde el exterior una moneda de 25 centavos americanos y esto es como viene adentro mecanismo es de plástico tiene una garra automático ahora vamos a ver cómo engancha en el pedal vamos a elegir este gris se supone que uno simplemente presenta acá el botón el botón presenta el footswitch topper este y presiona y ya está así que vamos a hacer eso vamos a ver vamos a ver cómo queda en la distancia perfecto pero fíjense que no obstruye este la luz en este caso este lado me indica que el pedal está prendido o apagado así que está muy bueno el exterior es como si fuera de si parece parece metal puede que sea puede que no pero se siente tiene esa sensación espero que les haya servido para los que estaban pensando en este producto y para que tengan una una idea más clara de la dimensión que tiene porque he visto comentarios donde muchas personas bueno como decía al principio piensan que a lo mejor son de un diámetro mayor pero bueno cumple la función no es desproporcionado podemos ver acá en el diseño que si fuera más grande o sea taparía la luz de encendido en este caso a lo mejor chocaría con algún uno de estos parámetros del ecualizador de este pedal así que está bastante bueno lo recomiendo